Si, fue de los ángeles en este lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, que fue lo que pasó, yo sé que está lleno de ángeles y que el mismo Dios está aquí. Si tú sientes cerca un barullo y no sabes qué es, es un ángel llegando aunque no lo ve para acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar que no hay gozo más grande que el amor celestial y los ángeles ya vienen a celebrar. Si, fue de los ángeles en este lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, que fue lo que pasó, yo sé que está lleno de ángeles y que el mismo Dios está aquí. Si, los ángeles vuelan, la iglesia se alegra, todos cantan y lloran y las almas se elevan. Se asusta el infierno y se aleja el mar. Siente un ruido de ángeles, los ángeles vuelan, confía hermano que ha llegado la hora, la hora de Dios y te quiere encontrar. Si, vuelan, la iglesia se alegra, todos cantan y lloran y las almas se elevan. Si, el cielo bajó, que fue lo que pasó, yo sé que está lleno de ángeles y que el mismo Dios está aquí. Si, vuelan, la iglesia se alegra, todos cantan y lloran y las almas se elevan. Si, vuelan, la iglesia se alegra, todos cantan y lloran y las almas se elevan.